El director de Redspira, Alberto Mejía, hace un llamado a la ciudadanía de Mexicali para evitar el uso de cohetes y fogatas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La ciudad ha enfrentado altos niveles de contaminación, marcados en rojo durante las últimas celebraciones. El 80% de los días de diciembre registraron elevados índices de contaminación, especialmente durante noches, fines de semana y días fríos. Las principales causas son las emisiones industriales, el extenso parque vehicular y el polvo en las periferias. Encender cohetes o fogatas podría empeorar la situación, afectando la salud respiratoria de la población. Invitarlos a evitar sumar emisiones a la atmósfera a través del uso de pirotecnia, fogatas, chimeneas, cocción de alimentos al aire libre. Recuerden que tenemos la campaña Una vez al año sí hace daño, en el cual esas pequeñas acciones multiplicadas por miles en la ciudad, pues ya generan concentraciones altas de contaminación. A largo plazo, estos contaminantes pueden provocar desde resfriados hasta enfermedades graves como el asma y el cáncer.